Vamos a seguir con Jero, quedate ahí Diego, por favor, porque Jero está también donde está internado. Este hombre que fue golpeado, desmayado, y que es del año pasado, porque pasan los meses y se tiene que recuperar. El playero, vamos a irnos con Jero que está con Florencia. Florencia es la hija de este señor que está intentando recuperarse. La novedad, Jero, ya la dijimos, contamos que se entregó quien le dio este golpe mortal. Así es, María Laura, y estamos trabajando en el barrio de Villa Crespo, en la clínica Firroy. Estamos junto a Florencia, la hija de Arturo López, que ya te está escuchando para charlar contigo sobre este día tan especial, porque finalmente, como mencionaban, se entregó este joven de 17 años que agredió a su papá. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola, María Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos todos como, bueno, en parte sorprendidos y en parte, bueno, obviamente conmocionadas. Y la realidad es que hay una parte nuestra también que se esperaba que pase algo así. Él está muy pronto a cumplir la mayoría de edad, los 18 años, entonces me parece que le convenía ya entregarse antes de ser mayor de edad. Ahí está, lo que estás diciendo es que aprovechó los últimos meses como menor de edad, porque seguramente la imputación va a ser más leve, ¿verdad? Los últimos días, sí, él cumple 18 años y el 11 de mayo. O sea, los últimos días, todo el resto del tiempo estuvo prófugo. Para ustedes es fuerte el momento seguramente en que él se entrega, pero muchísimo más fuerte es lo que está padeciendo Arturo, tu papá, que está intentando recuperarse de un golpe durísimo, tremendo, que como decía, pudo ser mortal. Sí, sí, realmente él, bueno, justo lo vi un ratito antes de volver a bajar y, bueno, pobre, realmente yo creo que ya está harto de estar acá, hace tanto tiempo que no está en su casa, no duerme en su cama, él, bueno, como puede él, me hace entender que extraña mucho sus cosas y la verdad que me parte el corazón. Pasamos meses durísimos que realmente pensamos que no íbamos a tener salida de eso y, bueno, gracias a Dios, hace ya un par de semanas viene como remontando, si se quiere, y, bueno, de eso nos agarramos para seguir adelante. Contanos, ¿qué sintió? No sé si recuperó totalmente el habla. ¿Qué viste, qué emoción viste en tu papá cuando supo que encontraron a quien lo agredió y que se entregó? Mira, María Laura, él no sabe lo que le pasó. Todavía él no llegó a ese nivel en el que entienda la complejidad del asunto, digamos. Lo que le vamos diciendo de a poquito es que él se golpeó la cabeza en el trabajo y está haciendo reposo y está haciendo estudios para mejorarse. Eso es lo que intentamos siempre dejarle en claro porque él no va a entender y yo creo que lo va a confundir peor, lo va a estresar de una manera muy fea que todavía no es el momento de darle la noticia. Bueno, me parece muy bien que esté bien protegido, bien cuidado de todas estas noticias que pueden llegarle de algún modo. Entendí que ya lo sabía, pero él tiene que estar haciendo en estos momentos, poniendo toda la garra con la recuperación, lo mismo que ustedes. Ustedes, además de esto que me planteaste desde el principio, ¿no? Esto tan impresionante, tan contundente que es decir, bueno, se entregó porque todavía le quedaban unos días de ser menor de edad. ¿Sentiste algo más? Es que hace muy pocos días salió el padre de este chico, Carlos Manuel Andrés, a decir que nosotros habíamos hecho todo esto por la plata y que no lo dejábamos ver a su criatura, que mi papá se dedicaba a molestar chicos y la verdad es que su criatura, de casi 18 años, estuvo a punto de matar a mi papá y estamos desde ese día atravesando un infierno para que día a día papá pueda salir un poquito más adelante y para intentar que él pueda recobrar lo que era su persona, su vida, digamos. Y bueno, obviamente es muy difícil. A ver, lo que dijiste está bueno repetirlo. Es un delirio y es ofensivo también que te digan tu papá lo que quiere es plata cuando tu papá tuvo un daño cerebral, ¿no? Sí, bueno, en realidad nos acusa a nosotras, las hijas, de hacer todo esto por el dinero. La verdad es que no va a haber dinero en este mundo que a mí me alcance para reparar lo que le hicieron a mi papá. Nos arrebataron más de lo que se puede llegar a ver a simple vista. Es una pelea de todos los días, es una pelea constante, es todos los días intentar agarrarnos de donde sea para no desmoronarnos. Nos sostenemos entre nosotras, con mi mamá, con mi hermana, con mi tía, pero la verdad es que nada nos va a devolver la vida que teníamos antes y eso es un duelo que todavía estamos procesando. A ver, te mando un abrazo muy grande, te deseo lo mejor, lo mejor para Arturo, que se recupere. Nosotros estamos acá también para traer este tema a la conversación, para recordarle a la gente lo que pasó, para condenar todo tipo de violencia. Creo que está más que claro lo que le pasó a tu papá. Entiendo que ustedes no se van a amedrentar con las amenazas. Y nada, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias por haber conversado, sé que es un día muy especial. Les mando un abrazo y les agradezco un montón por bancarnos, realmente es un apoyo enorme. Muchísimas gracias, de verdad. A nosotros nos sigue impresionando ver ese video, quiero que lo sepas. Nos impresiona un montón y nos da miedo porque se siguen multiplicando ese tipo de violencias cotidianas en la calle y no hay que dejar de marcarlo porque pueden traer estas consecuencias. Esperemos que sea un caso que sirva para que más adelante no se repitan con tanta impunidad, por lo menos. Ojalá, ojalá, se están repitiendo, ojalá que la impunidad pare los episodios de violencia. Gracias, Jero. Tengo que dejarlos porque hay una información urgente ahora.